Música 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 Que pasa mis pibes Cés Estoy un poco triste Porque estamos en Argentina Así es amigos Argentina Me acaban de robar Lozol Resulta que mi Zaz es como Un poco Cés Pero hey, ahí viene el Zaz Muy emocionado de estar por estas tierras recorriendo Comenzando la aventura argentina por la Ciudad de Buenos Aires No es para nada hermosa Esta conmigo aquí la señorita Pibes, hasta luego Pero aquí estamos, estoy muy emocionado de Julián, contigo lozol Ese es el puente de los fasos A ver, procedemos a echarnos el baile De los fasos Parada obligada Estando en Buenos Aires Este que esta aquí es la bombonera El estadio de Atlético Boca Junior Originalmente a la gente no le gustaba Decía así como A ver Hombre Boludo Guachín Nishtau Que es esa cosa fálica Que pusiste en medio de la ciudad Pero eventualmente le agarraron cariño Y hoy en día es algo muy Muy 100% representativo El fútbol Juega un papel Muy 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 importante Para los argentinos Uno de los equipos mas sas en Buenos Aires Es el Boca Junior Si tiene que manifestarse la población por algún descontento Vienen A la bombonera Sumado a esto el SOS Esta sobre la calle 9 de Julio Que esta considerada la mas ancha De todo el mundo Tiene 3 metros Es como la mas sas Bien lo dicen amigos Que muchas veces Lo mas sas No es lo que importa Si no lo mas sas Datos curiosos Yo cojo Dos veces al día Dos veces Chul Vamos a darle Wow Miren esos pechos Son muy gordos Que les dan de comer La verdad no me gusta como huele Aja huele raro Aquí la boluda de Alec Nos trajo mate Que es una mierda Los sol Dato interesante Hay una casa Que es una casa Esa casa existe Esta Es la casa De una Tuta En mi casa Se consume mucho Crack A pesar de como puede sonar Esto te va a hacer alucinar Mirrar Siguiente parada El cementerio de Recoleta Es increíble Es muy bonito Venir a ver las tumbas Esta por ejemplo Es chuletona Que supuestamente Su fantasma Ronda Por las noches Imagínate no Tu vienes aquí a Julián A zarparte A ponerte zarpado Y conoces a una chica Y resulta que Te roba tu alma Este es Sabu Perro de Sabu Supuestamente es un perro milagroso La gente viene Le frota el pene Por eso es que esta ya todo como gastado Sabu Hermoso Ayudame Ayudame a comprar Una puta Ya preguntamos en varios lugares si aceptan dólares o pesos mexicanos Y en todos nos han dicho que no Así que Ay Pene Me había asomado Wey Está muy rico esto Este si me ha impresionado Pensé que sabría como cualquier tamal que he probado Como el tamal Como la taca Me parece que le llaman en Venezuela Creo que si Este sabe diferente Muy muy bueno Mmm Bueno amigos De esta manera es como concluimos Con una aventura Comelo Nomás Por tierras argentinas Siento que Argentina es un país Tan sanas Espero que hayan visto este video Degustando algo amigos Si no Que hambre Vayan a la tienda Comprarse un Faso Capo Genio Crack Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adios Soros